El gran día de San Marcial A las 4 de la mañana tenía su preludio con la Alborada Evidentemente de los asuntos históricos hablaremos posteriormente Con uno de los invitados de Teledonostía en esta jornada de San Marcial Que será Javier Iriarte Nos explicará también algunas cuestiones, algunos detalles De una jornada tan especial, entrañable, emotiva Para todos los irutarras y para otros tantos Que han tenido que saber adaptarse a la ciudad Y de qué manera para vivir con ella la fiesta, la emoción Y todo lo que tiene que ver con ella Bien la Alborada que esta misma mañana a las 4 Congregado también a numeroso público Y por otro lado ahora a las 6 de la mañana La Diana de Villarrobledo con la banda de la Alarde Y la Diana de la Tamborrada Varios cientos de personas ya se han congregado ahora mismo En la Plaza de San Juan Estamos observando desde la Casa Consistorial En el Ayuntamiento de Irún Una panorámica impecable, magnífica Que es evidentemente toda la emoción de este gran día de San Marcial Tenemos 16 grados de temperatura Y según AEMET Y gracias también al servicio de documentación y prensa del Ayuntamiento de Irún Nos ofrecía la referencia y el dato Según AEMET Hay que buscar al año 1963 Como un día más frío El de hoy Y al año 1978 Por lo tanto va a ser una jornada Donde se esperan 18 grados de temperatura Día de San Marcial Está para la Diana a punto de comenzar Y antes que nada hay que subrayar que tenemos situada A la banda de la Alarde Y también a la Tamborrada Con lo cual vamos a estar muy pendientes En esta jornada Ya de esta Diana de Villarrobledo Y la Diana de la Tamborrada Como decimos Varios cientos de personas Serán miles en unos instantes Se han congregado en la plaza de San Juan Para escuchar esta Diana de Villarrobledo Y de la Tamborrada Por cierto, antes que nada Están recuperados O recuperándose Las tres personas heridas ayer Tras una caída En algunos de los puntos de la ciudad De la caballería Con lo cual Afortunadamente Todo ha quedado en un susto Están dadas de alta Se están recuperando Y les enviamos un saludo cordial Un fuerte abrazo En esta jornada De San Marcial Un día de San Marcial Que ya cuenta En el salón De plenos Del Ayuntamiento de Irún En la Casa Consistorial Areto Nagusian Con la presencia Del alcalde de Irún José Antonio Santano También hemos visto A Miguel Ángel Páez El primer teniente De alcalde Estamos observando También A diferentes corporativos Vamos a Lander Huertemendía Del Partido Nacionalista Vasco Y estamos Divisando también La presencia De Xavier Irido Y bueno Pues poco a poco El público que se va a ir acercando Es hora De la diana De Villa Robledo La diana De la tamborrada Las cuatro Como decíamos Ya ha tenido lugar La alborada Una alborada Que ha entrado Dentro del programa De fiestas En 1978 Aunque su inicio Fue en 1943 Gracias a Julio Esteban Tife y Dionisio Zabalán Bueno pues vamos ya Enseguida A las seis de la mañana Dieciséis grados de temperatura En Irún Con la diana ¡Shellendo! ¡Ile disciplinando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jle disciplinando! ¡F dentar! Mele disciplinando! Te pulse ¡Jle disciplinando! ¡Artena! ¡Jle disciplinando! ¡Vamos! ¡Susperial! ¡Ins! ¡Ya! Gracias. 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 Hemos escuchado la banda del Alarde, la Diana de Villarrobledo. Ahora es tiempo de la tamborrada, la Diana de la Tamborrada, la clásica Diana de la Tamborrada, una de las unidades centrales del Alarde. Inmediatamente buscaremos esta referencia. Momentos emotivos, momentos de sensaciones en esta plaza de San Juan con la banda del Alarde y con la Tamborrada. Son cientos de personas, ya miles de personas las que se han congregado esta mañana cuando estamos ya pendientes de la salida de la banda del Alarde. Y ahí están esas referencias en esta jornada de San Marcial. Ahí está la banda del Alarde. Abandonando su posición en la plaza de San Juan. Seguimos escuchando, por lo tanto, esta banda del Alarde. Gracias. 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 La tamborrada del Alarde con su banda de epífanos y tambores. Una tamborrada con banda de epífanos y tambores formada por un tambor mayor, que en este caso es Iñaki Berecerzúa. Como les hemos señalado, tres ayudantes, una cantinera con su acompañante y 60 epífanos. Aparte, 25 redobles, 40 tambores, 125 componentes de banda, incluidos los tres ayudantes. Además de todo ese capítulo que luego se recoge en una organización más interna. Y la banda de música del Alarde, compuesta por un director, dos ayudantes, una cantinera con su acompañante y un número de músicos en función de las circunstancias más adecuadas. Bien, pues a las seis de la mañana se ha desarrollado con la presencia de muchísimas personas en la plaza de San Juan la Diana de la Banda del Alarde y la Diana de la Tamborrada. A las cuatro de la mañana ha tenido lugar la Alborrada en la avenida de Navarra, una Alborrada más íntima, quizá con alguna referencia relativa a la emoción más intensa. Pero en cualquier caso es el punto de arranque de este día de San Marcial, como decimos, con 16 grados de temperatura en estos momentos. Estaba lloviendo al filo de las cinco de la mañana cuando llegábamos a esta sala capitular del Ayuntamiento de Irún. Parece que remite ahora la lluvia, pero en cualquier caso hay que protegerse debidamente y adecuadamente. Bien, por lo tanto, ahí está la Tamborrada con Iñaki Vélez y Artúa. Inmediatamente saldrá de esta plaza de San Juan. Y, por lo tanto, vamos a seguir con nuestro trabajo aquí en la Dirección Operativa y Coordinación General, Xavier Bermúdez, Ugaizo Trezola. Ya tras haber celebrado este primer punto con las dianas de la Banda del Alarde y de la Tamborrada. Por lo tanto, comienza este día de San Marcial, Zorionac, y vamos a vivir la fiesta de una manera intensa y emotiva por parte de todos. Arranca, por lo tanto, ya este día de San Marcial.